Hey Skye, hoy me toca a mí hacer alguna que otra función de Raider, tío Así que voy a ver qué misiones hay, tío Vale, de momento no parece que haya nada Sí, Skye, tienes una misión Sí, Skye, tienes una misión bastante importante, tío Parece ser que habrá quedado atrapado en los altos de un edificio, tío Pero no... Es lo mío, sabes que es lo mío Lo sé, pero espérate que te dé las instrucciones, Skye No parece que no lo veas, tío Perdón, es que estoy muy emocionada Sí, no te preocupes Parece ser que es fuera de Plata Nodilla, así que sí, tío Tienes que agarrar... Sí, sí, el helicóptero Vale Ya no lo vi en de gasolina, es muy importante, tío No te puedes quedar sin gasolina porque si no tenemos un problema Vale, pues voy a por el helicóptero y a las afueras de Plata Nodilla Vale, perfecto, sí, voy ahora afuera Voy por la rampa A ver que todo esté bien Ok, yo voy a pedir el ascensor, chicos Así que nada, parece ser que Skye tiene una nueva misión Reventad vosotros el botón de likes ahora mismo Y comentad la palabra Skye para poder ver qué es lo que va a pasar en esta misión, chicos Eh, de verdad, había pedido el ascensor, pero a veces parece que da algo que otro fallo Venga, pues vamos para abajo, chicos Temos que ver que esté todo absolutamente todo bien No voy a hacer que le vaya a pasar algo Y no queremos eso, chicos Venga, vamos por aquí ¿Qué pasa, Skye? Vale, a ver, están bien las ruedas Perfecto De gasolina, ¿cómo está? Vale, perfecto Está lleno, está lleno Ok, parece que está todo bien, Skye Así que puedes arrancar Perfecto Bueno, Skye, espera Espérate, está lloviendo Esto puede ser algo peligroso, tía Esto es bastante peligroso Pero tengo que ir igualmente al rescate Ya, pero Ese es mi trabajo Lo sé, Skye, pero esto es peligroso ¿Te puede pasar algo, tía? Ay, no queremos eso No creo que le pase nada Y aparte es más importante la misión Eh, bueno, lo más importante es la integridad de cada uno de nosotros Me voy, Skye Bueno, ten mucho cuidado, Skye A ver, chicos Yo no se los recomiendo, pero Al final eso ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Eh, Skye, ¿dónde está? Eh, Skye Cuidado, hay trenes, tío Están detestando el vehículo Eh, no me lo puedo creer, chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, tío Tenemos que vigilarla No me lo puedo creer, chicos Estamos en problemas ¡Oh, no! Vale, se me está recontrando Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo, tío Esto es algo increíble Vale, vale, vale Tenemos que agarrar altura Vale, a ver Ah, vale Está ahí, ahí, ahí La veo Eh, Skye Tienes que tener cuidado, tío ¡No puedo controlar el helicóptero, sí! ¡Skye! Vale, pues intenta Intenta ¡Ahí va a la torre, tío! ¡Eh, Skye! ¡Oh, no! ¡Está perdiendo el control! ¡No me lo puedo creer! Vale ¡Eh, Skye! Vale ¡Eh, Skye! ¡Eh, Skye! ¡Eh, Skye! ¡No me lo puedo creer! ¡Dónde está! ¡Eh, aquí, 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 tío! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, Skye! ¡Tienes que tener cuidado, tío! Vale, vale No me lo puedo creer Voy a intentar parar en la torre Vale, vale Intenta parar en la torre, tío Hay demasiados truenos, chicos Esto es una locura ¡Vale! ¡Skye! ¡Eh, hay que intentar ir a su rescate, chicos! Vale, a ver Vamos por aquí ¡Perfecto! ¡Oh, oh! Vale, subimos, subimos Tío, está cayendo una Pero tremenda, tío Vale, ¿dónde está? ¡Eh, Skye! ¡Eh, qué! ¡Está viendo un montón! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! Vale, te iguales ¿Por qué no me lo estoy viendo? Vale ¡Eh! ¿Dónde? ¿Skye? ¡Eh! ¿Es? ¿Qué? No me lo puedo creer, chicos ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Sí! ¿Dónde está Skye? ¡Ha explotado el helicóptero, tío! ¡Esto ha sido una locura! No me lo puedo creer ¡Eh! ¿Estoy viendo? ¡Eh, ayúdame! ¿Estoy viendo ahí? ¡Eh! ¡Eh, Skye! ¡Estoy bien, tío! ¡Eh! Vale ¿Estoy bien? ¡Me ha explotado todo! ¡Ay! 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 ¡Me siento muy extraña, Tío! ¡No sé qué me pasa! ¡Eh! ¿Qué? ¿Estoy bien, Skye? ¡Venga, vamos arriba, Tío! ¡Esto es increíble! ¡Ay! 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 La que está cayendo, Tío! ¡Ey! ¡Sky, ¿dónde? ¡Ay! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ey, Skye! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ahí estoy! ¡Sky! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es eso que tienes? ¿El qué? ¡Ey! ¡No me lo puedo creer, Skye! ¡Vale! Lo que estoy viendo es... ¡El que me encuentro un poco mal, Tío! ¡Ey! ¡Vale, Skye! ¡Te tengo que explicar un par de cosas! ¡No me lo puedo creer! ¡Chicos! Creo que es lo que parece, pero creo que Skye es una nueva Mighty Bar, Tío! ¡Vale! ¿Qué? ¡Eh! ¡Vale! ¡Tengo que dar más prisa! ¡Eh! ¡Sky! ¡Eh! ¡Vuela como siempre! ¡Y no te asustes por lo que vas a ver, ¿vale? ¡Eh! ¡Pero que vuela como siempre! ¡Pero creo que se han roto mi... ¡Eh! ¡No se han roto! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Chay, no! ¡Esperte! ¡Chay, ¿estás volando? ¡Eh! ¡Sí! ¡A ver cómo te explico esto, Skye! ¡Ven aquí, tío! ¡Pero no puedo utilizar mucho este poder! ¡Sin el traje, tío! ¡Ven! ¡Es una locura, tío! ¡Chay, cómo estás volando, Che! ¡Tú no tienes ningún cohete! ¡No, Skye! ¡Es que... ¡Ven aquí, que te tengo que enseñar algo, tío! ¡Baja por aquí! ¿Por dónde? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Cuando se entere el Raider! ¡Va a flipar, tío! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Sky! ¡A ver cómo te explico esto! ¡Es una verdadera locura, tío! ¡Lo que vas a ver! ¡Pero sí, Skye! ¡Ya he entrado por la pared! ¿Qué es este sitio? ¡Baja por aquí! A ver cómo... ¿Cómo te explico, tío? Esto es bastante complicado de explicar. ¡Sky! ¡Bienvenida a la base secreta de los Mighty Pops, tío! ¿Qué es esto? Vale, a ver, te explico esto. A ver. ¿Tení ahí una base secreta? A ver, dame un segundo. ¡Esto es lo que pasa, Skye! ¡Qué guapo estás, Skye! ¡Ey! ¡Gracias, Skye! ¿Resulta? ¿Tú te sientes en esa máquina? ¿Te pones ese traje? Efectivamente. Lo que pasa es que tú te lo has puesto directamente porque creo que los rayos que te han alcanzado es una energía equivalente a la que hay en esta máquina, tía. ¡A ver! ¡Sí, Skye! ¡Wow! ¡Qué guapa estoy! ¡Sí! Ahora, por ejemplo, mira, ponte aquí, Skye. Y ahora vas a ver lo que pasa. Mira. ¡Ponte aquí! ¡Ahí, ahí! ¿Aquí de dentro? ¡Aquí de dentro, tío! ¡Sí! ¡Volverás! ¿Y qué pasa aquí? ¡Tío! ¡Así es! Y ahora sal. ¿Estoy normal? Ahora estás normal, Skye. Y ahora vuelve a entrar, tío. A ver. Mira, vas a ver qué locura es. ¡Sí, chicos! Eso sí no me funciona. ¿Estoy normal todavía? No, Skye. Ahora mismo eres Mighty Skye, tío. ¡Eres una maldita! Espera. Entonces, estoy volando sin... Estoy volando sin mi mochila. Sí, efectivamente. Pero seguramente tengas otro poder, tío. Mira, por ejemplo, yo tengo... ¡Oh, my God! ¿Dónde está? Sí, aquí, Skye. Mira. ¡Soy súper veloz, tío! ¡Tan maldita que me teletransporto! ¡Ah, ah, ah! ¿Y cómo sé cuál es mi poder? Vale, pues tenemos que salir afuera. Tenemos que comprobarlo, tío. Tienes que tirar de corazón, tío. ¿Sabes? ¡Ah, ah, ah! Venga, vamos. Es bueno que se hace volar muy bien. Sí, eso es bueno, tío. Porque ya tienes esa experiencia, tío. Vale, por ejemplo... ¡Ey, Skye! Me he quedado aquí atrapado, tío. ¿Cómo me bajarías? Vale, te ayudo. A ver... A ver, ¿cómo lo harías, tío? Intento... ¡Eh! ¡Ah! No me lo puedo creer. Bueno, funcionará, funcionado. Y Skye, creo... Creo que lanzas tornados, tío. Como... ¡Ah! Como tu emblema, tío. Mira tu emblema. ¡Eso es más! ¡Ey, qué locura, tío! ¡Eso es una locura! ¡Eso es una locura! ¡Ey, vaya pasada, Skye! Tienes un poder bastante útil. Oye, pero explicame una cosa. ¿Entonces eres un superhéroe? ¡Ey, a ver! ¿Cómo te explico? Pues... ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos superhéroes, Skye! Así es, tío. Y podemos hacer muchísimas cosas. ¡Ey, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mira qué pasada! ¡Ey! ¿Has visto? ¡Eso es, tío! ¡Nos dedicamos a proteger a la gente, tío! Lo que sí, no nos puedes relacionar con los de la Paw Patrol, tío. ¿Ah, no? Porque eso puede ser un lío. Sí, Skye. Es que, a ver, Raider también es un Mighty, ¿vale? ¡Es una locura, tío! ¡Ah, sí! ¡Qué sorpresa! Espera, ¿qué? ¿Cuál que cachorro más es superhéroe? Lo irás descubriendo poco a poco, tía. Pero hay bastante. También está Marshall, tía. ¡Es una locura, tía! La verdad es que es una pasada. Y cada vez somos más. Quizás tengamos un poder oculto en nuestro interior. ¿Cómo? ¡Es una locura! Bueno, pues, oye. ¿Dónde está? Aquí, mira. Es que eres tan rápido. Entonces tenemos que usar nombres en clave. Sí, bueno, eso lo hemos intentado un montón de veces, pero al final... ¿Qué haces mi nombre? Me llamo Twister. ¿Twister? Bueno. Vale, a ver si... ¿Qué haces nada? A ver si nos acordamos, tío. Sí, me gusta la palabra Twister, tío. Es bastante chula. Pero bueno, Skye, a veces también patrullamos así, ¿vale? Pero normalmente esto lo hacemos para pelear contra villanos que están muy fuertes, tía. ¿Sabes? Vale. Entonces... Pero nadie puede saber que somos superhéroes. Algunos cachorros son superhéroes. Y Raiders son superhéroes. Vale. Efectivamente, tía. Pero tenemos que actuar con normalidad. Vale. Skye. Es una locura. Y eso sí. Los poderes... La verdad que solamente los podemos utilizar cuando estamos con traje, tía. Sin traje también es posible, pero cuesta muchísimo, tía. Y al final nos acabamos cansando un montón. Vale. Lo tendré en cuenta. Encima yo soy más chiquitita y seguro que me canso antes. Sí, no te preocupes. Pero es que creo que estos poderes, tío, son por una energía especial, tío. Es bastante extraño. ¿Habrá pasado algo en este mundo? No lo sé, pero tú te has convertido así de la nada por unos rayos, tío. Es una locura. Pero bueno, tío. Me alcanzó en el helicóptero. Tenemos una nueva integrante de los Mighty Pups. Y es Skye.